En este vídeo vamos a hablar de Quitses, una aplicación que permite evaluar de forma automática al alumnado al estilo de Kahoot u otras aplicaciones más conocidas. Lo primero que salta a la vista es que dispone de un buscador que nos permite hallar cuestionarios del tema que nos interese, cuestionarios que podríamos guardar o llegar incluso a utilizar íntegramente. En caso de guardarlos, si no queremos que se convierta eso en un totum revolutum, podemos generar colecciones, opción accesible clicando sobre más. Por supuesto podemos crearlos desde cero, para lo cual es necesario pulsar sobre el botón crear. Los que creemos, los guardados, esos van a aparecer contenidos siempre en el apartado mi biblioteca. Una vez pulsamos sobre el botón crear, la opción que nos interesa es cuestionario. Lección, más reciente, permite generar una especie de presentación de diapositivas. La tipología de preguntas en esta clase de cuestionarios es bastante variada, de opción múltiple donde solamente una respuesta puede ser correcta, de caja donde puede serlo más de una, para rellenar un espacio en blanco, de tipo abierto, también se pueden llegar incluso a proponer encuestas. Al crear una pregunta aparece a la derecha de la interfaz siempre una vista previa de la visualización con que la recibirá el alumnado. No sólo es posible utilizar las preguntas de otros usuarios guardando todo un cuestionario ajeno, como ya hemos visto, sino que incluso también en esta interfaz podemos buscar e integrar en el nuestro, en nuestro cuestionario, las preguntas ajenas que puedan interesarnos, siendo posible incluso en esta opción que estoy describiendo en este momento llegar a evitarlas. Una vez creado el cuestionario disponemos de dos opciones para compartirlo con nuestro alumnado. En el botón de la izquierda se lanza el cuestionario de forma síncrona, es decir, todo el alumnado responde simultáneamente al mismo tiempo y también en este caso, por cierto, observamos dos opciones a la hora de compartirlo en el desplegable que aparece. Primero, se puede iniciar una prueba en vivo de forma clásica, es decir, cada estudiante progresa a su ritmo y avanza más o menos rápido. En este caso, lo que vemos, por cierto, los docentes es una tabla de clasificación por puntos y resultados en vivo. Pero también, por otro lado, una segunda opción, se puede plantear el cuestionario al ritmo que nos interese a nosotros, de tal manera que todo el grupo responda a la vez la misma pregunta al estilo de Cajut. En el primer caso, aparte de una serie de opciones de ajustes que nos aparecen más abajo, podemos determinar si queremos plantear el cuestionario a la manera clásica, si deseamos agruparlos por equipos o si lo que estamos proponiendo es una prueba evaluable más o menos seria que obligará al alumnado a identificarse en este caso. También es posible asignársela a una clase previamente creada, de tal manera que vincule los resultados obtenidos con los integrantes de la misma. En caso de no hacerlo, si presionamos sobre el botón continuar sin completar este paso, nos facilita en cualquier caso un código de acceso al cuestionario que podemos compartir a través de distintas plataformas. Hemos de saber que el alumnado puede acceder de forma anónima o proporcionando al menos el nombre con que desea acceder. Por supuesto, para crear una clase nueva basta con pulsar sobre el apartado clases del menú lateral de la izquierda, donde se puede crear de cero o importar desde Google, pero este paso no es imprescindible. Ya por fin, el segundo botón de la derecha para compartir el cuestionario permite asignarlo esta vez como tarea, de manera que el alumnado puede responderlo de forma, en este caso, asíncrona, cuando le apetezca o pueda durante el plazo marcado o establecido. ¡Suscríbete al canal!